Música Bueno, hoy tenemos visitas aquí en Los Osobrosos, un artista internacional, el futuro, está pegado con el Tuzzi, y nada, quiero agradecer primeramente a todas las personas que nos trataron bien allí en Punta Cana, allí en Hack Club Hotel, a María, a Alonso, un cariño, un abrazo grandísimo, para Kenny Valdés, periodista destacada, Juan Carlos, desde Fuego a la Lata, todos los muchachos, sin duda hicimos un ambiente súper duro, a Santiago Matías, que me recibió en el programa Los Foques Radio, el día anterior de yo irme a Punta Cana, quiero agradecer también a la empresa Telenor, porque siempre me apoya en este tipo de cobertura, todas las entrevistas, sin duda, fueron impactantes, ahora mismo se está haciendo viral la de George Fonseca, la de yo, el mexicano, la de Arcángel, tiene miles de reproducciones, la de Mozart también, tenemos esa entrevista, como dije anteriormente, de Willy García, la voz del Grupo Nietzsche, la voz del Grupo Nietzsche, que será sumamente interesante, mañana voy a traerle los mejores cortecitos, para que ustedes lo vean, del concierto Festival G, porque desde que llegué he estado un poquito, o sea, he saturado con mucho trabajo, ayer cogí el día libre, para ya dedicarse a mi familia, y recordarle a las personas, que hoy en Nahuas, Romeo Santos estará en Tarima, ayer estuvo en La Vega, San Francisco y Macorís, y como siempre apoyando a mi hermano Juan Carlos, y a nuestra madre Inmaculada, que nos invita a estos conciertos de Romeo Santos, y de verdad, todo el apoyo, ayer fue un éxito total en La Vega, aquí también en San Francisco y Macorís, y hoy va para Nahuas, me hubiera gustado ir, pero tengo un compromiso de trabajo aquí, pero sin duda va a ser otro concierto sumamente lleno, apoteósico, La Vega, ese fue el de San Francisco y Macorís, fue sumamente duro, bueno, recordarle a las personas como siempre, que gracias a Brooklyn Barber Show, Brooklyn Barber Show, la mejor barbería que usted puede ir visitar, la restauración con libertad, usted puede hacer su cortecito, usted además no va a hacerse el blower como Roberto, que Roberto además va a hacerse el blower, no, ahí le pasan el blower, le hacen su corte, de tan nítido, o sea, usted tendrá una de las mejores barberías, de San Francisco y Macorís, Brooklyn Barber Show, allá está con otro amigo y hermano, Willy, y también Brooklyn Barber Show, que está ubicado en Nueva York, está ubicado en Nueva York con mi amigo y hermano Luigi, allá en Brooklyn. Bueno, vamos con la primera información, recordarles que hubo una marcha, que se llevó a cabo ayer, en la capital de esta República Dominicana, pero en Nueva York, en Estados Unidos, se hizo, se hizo la misma manifestación, apoyando a las mujeres, en contra de los feminicidios, los activistas dominicanos, llevaron esta campaña, en contra de la violencia de género, allá en Manhattan, en el Alto Manhattan, muchos dominicanos, se sabe que en el Alto Manhattan, muchos dominicanos que nos visitan y que nos ven, también se unen, también dicen, no, ya no queremos más feminicidios, no queremos violencia contra la mujer, no queremos más asesinatos, y sin duda, esa, esa actividad que se realizó, fue una de las mejores actividades, de Nueva York este fin de semana, apoyando también la misma manifestación, de ayer domingo, que ya Roberto, al inicio del programa, mencionó. Señores, como siempre, yo siempre les traigo un robo, les traigo un robo, hoy hay otro robo, otra cámara de seguridad, este hombre, pobre haitiano, miren, miren el haitiano, le arrebatan el celular, señores, miren, 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 miren de qué forma, miren, miren la forma que se lo hicieron, el pobre haitiano, miren como le, sin la chancleta que le dejaron, el pobre, el pobre, pues el pobre, pobre, lamentable, es lamentable, es lamentable, le robaron su celular, al joven, bueno, en la navajera, los muchachos, le van a dar allá unos calizos, al artiano, así que vayan, pasen por allá, es lamentable, siguen los robos, en San Francisco y Macorís, siguen, nosotros seguimos capturando, cada vez que haga un robo, de cámara de seguridad, prepárense, que yo lo voy a traer aquí, ya ustedes saben, señores, gracias como siempre, por recibirme, sé que tuve varios días, fuera, pero ya estamos aquí, integrados de nuevo, para darle más contenido, mayor información, y como siempre, a través de nuestro portal Telenor, tenemos, los 40, tenemos 41 mil, queremos llegar a 100 mil, ya, vamos a ver si llegamos a 50 mil, antes de diciembre, normal, vamos a ver si eso llega, pero nada, como siempre, la página Telenor, la más seguida, la más visitada, así que sigan nuestras redes sociales, y continuamos más, con el toque de mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!